Buenas noches. Voy a resolver la segunda parte de la tarea número uno de la semana del 5 al 11 de octubre, la segunda semana del curso, la segunda semana efectiva. En este ejercicio 19, hay dos, el 19 y el 20, el libro base, lo recuerdo, es el libro de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales del segundo de bachillerato de la editorial Bruño. Bueno, pues, dada la matriz que aquí vemos, la matriz cuadrada de orden 3, hay que calcular la estructura de la matriz A elevado a K, donde K es un entero no negativo genérico, cualquier entero no negativo. Vamos a ver si encontramos el patrón de formación de los elementos de la matriz. Y para ello empezamos ensayando el cuadrado, la matriz A al cuadrado. La matriz A al cuadrado. Bueno, esto ya sabéis que es A por A, ¿no? Entonces, si multiplicamos... Yo ya lo tengo hecho, me limitaré a escribir lo que me ha dado. Bueno, pues, me da... Bueno, pues, me da... La matriz de elementos 1, 0, 0. 0, 1, 0. Y 2, 0, 1. Vale. Ahora voy a ensayar la matriz A elevado al cubo, a ver si descubrimos una regla de formación. Bueno, A al cubo es A al cuadrado por A. Y como A al cuadrado es la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, al multiplicarla por A, podéis comprobar... Sí, parad el vídeo y comprobadlo paso a paso, que obtenemos la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Bueno, daros cuenta de que los elementos que estoy marcando en amarillo se van repitiendo. Y lo único que cambia, de momento, es que es este elemento de la tercera fila primera columna, que va aumentando en una unidad. Esta, justamente, es el valor del exponente de la potencia. ¿Os dais cuenta, no? Si esto es 3, esto es 3. Si esto es 2, esto es 2. Vamos a ver si funciona este patrón, esta regularidad, cuando hacemos la potencia a la cuarta. A a la cuarta es a la 3 por A, entonces ponemos aquí la matriz que hemos obtenido en el paso anterior. Esto es 4, 0, 1. Multiplicamos por la matriz A. 1, 0, 1. Y podéis comprobar que la matriz que obtenemos es 1, 0, 0, 0, 1, 0. Bueno, esto persiste, esta constancia de estos elementos de color amarillo persiste y, efectivamente, aquí aparece un 4. Bueno, y así podemos decir que, claro, está clara la regla de formación. Por inducción, vemos que si en lugar de 4, o de 3 o de 2, ponemos K, K mayor que K, un entero genérico, pues entonces, A elevado a K será 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y K, 0, 1. Porque, repito, todos estos elementos se mantienen, vuelven a aparecer siempre. Y lo que va cambiando es el elemento de la esquina superior izquierda que va tomando el mismo valor que el exponente de la potencia. Bueno, pues ya está. Esto es lo que se pedía. Hemos terminado el problema 19. Ahora vamos a hacer el problema 20. Esto se llaman recurrencias. Esto que hemos obtenido es la potencia de una matriz por recurrencias. Vamos a ponerle así, recurrencias. No siempre es posible hacer eso en algunas matrices y en otras no. En esta, por ejemplo, encontramos una regla de formación muy clara. Vale, pasamos al ejercicio 20. Ejercicio 20, cambio de página. Recordad que la referencia os la he escrito ahí arriba. Ejercicio 20, página 37 del libro base. Bueno, pues el ejercicio 20 nos dice, dada la matriz cuadrada de orden 2, elementos 0, 1, 1, 0, que nos dice que calculemos, calcúlese, la potencia de la matriz con exponente, exponente 250. Bueno, os pondréis, os llevaréis las manos a la cabeza y pensaréis, vaya trabajo que tendré aquí, ¿no? Voy a ir haciendo A al cuadrado y obtendré la matriz A, la matriz que ahora vamos a ver, ¿no? Y luego tendré que hacer A al cubo por A, es A al cuadrado por A. Y luego A a la cuarta igual a A al cubo por A, como hemos hecho en el ejercicio anterior. Y así, esto es terrible, ¿no? No vamos a acabar nunca. Bueno, pues veréis que hay algunas matrices que se llaman, esta es una matriz, os lo avanzo, que se llama cíclica, que como su nombre indica, al cabo de un determinado, habiendo hecho una determinada potencia, puede ser A al cuadrado o A a la 3, aparece la matriz identidad. Y una vez ha aparecido la matriz identidad, se repite otra vez el ciclo. Vamos a comprobarlo para que lo entendáis mejor. Eso tampoco funciona en todas las matrices, solo en algunas. Así que si hacemos al cuadrado, pues tenemos 0, 1 o 1, 0, por 0, 1. Vamos a llevar esto aquí. Por 0, 1, 1, 0. Multiplicando la matriz que se obtiene, es justamente la matriz identidad. Y aquí terminamos. Llegados a la matriz identidad, terminamos. Es una matriz cíclica, porque es la identidad, la matriz identidad de orden 2. Como es una matriz cíclica, porque a partir de ahí, ¿qué pasará? Podéis comprobar que al multiplicar al cuadrado, que es la identidad, por la matriz A, se obtiene otra vez, lógicamente, la matriz A. Porque al multiplicar por la identidad, la matriz queda, la otra matriz queda como esta. Que es la matriz A, que es la matriz A, y al hacer A elevado a la cuarta, bueno, pues como es 0, 1, 1, 0, al multiplicarlo otra vez por 0, 1, 1, 0, esta es esta, la matriz al cubo, que es la A, al multiplicarla otra vez por la A, por sí misma, pues que vamos a obtener otra vez la identidad, 1, 0, 0, 1, podéis comprobarlo, es la identidad. Bueno, entonces, esto nos da pie a pensar, bueno, no hará falta calcular hasta la potencia número 250, calculando las anteriores potencias, no hace falta. Como es cíclico, lo que hacemos es dividir 250 entre el periodo, esto quiere decir que el periodo, el periodo que vamos a llamarle n, es igual a 2, ¿vale? El periodo es 2. Aquí me he equivocado al ponerlo en esta línea, lo tengo que poner en la línea de arriba, así. El periodo es 2. Por lo tanto, como el periodo es 2, dividimos entre 2, 250, y nos da 125, y el resto es 0. Así que podemos decir que como 0 equivale a 2 con módulo 2, porque el ciclo es de 2. Porque el ciclo es de 2 pasos, ¿no? Fijaros, al cuadrado es de 2 pasos. Entonces, eso quiere decir que ha elevado a 250, digamos, ha elevado a 2, porque el resto es 0. Y como digo, es equivalente con esta longitud de ciclo, el 0 al 2, el 0 al 2, entonces, a elevado a 250, pues, es igual al cuadrado. Pero al cuadrado, ¿a qué es igual? Pues, a la identidad. Y a la matriz identidad, que la tenemos aquí, 1, 0, 0, 1. Bueno, es tan sencillo este problema que a lo mejor cuesta hasta entenderlo, porque si el periodo fuese un poquito más largo, veríais que se entiende perfectamente, tal como tenéis, como lo veis en el ejemplo del libro, en la página 37, veis un ejemplo en el que el periodo es 3, no 2. En este caso es 2, es más pequeño todavía. Bueno, eso de las congruencias, eso se llaman congruencias. congruencias. Fijaros que son, que lo que tomamos son los restos, los restos de las divisiones. Imaginad una analogía donde podemos pensar, es en los días de la semana, los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, si nos hablan del día 1, primer día, entonces está claro que es el lunes, el segundo día, es el martes, y así hasta llegar al séptimo día, que es el domingo. Si nos dijesen cuál es el 17, el día número 17, a qué día de la semana correspondería. Bueno, pues como la semana tiene un ciclo de siete días, n es igual a siete, ¿verdad? n es igual a siete. Entonces, si n es igual a siete, día número 17. Si n es igual a siete, lo que tenemos que hacer para averiguar qué día de la semana corresponde al día número 17, es dividir 17, la división entera, 17 entre siete. Esto es 7 por 2, 14, y hasta 17 van tres. Quiere decir que han pasado dos semanas y tres días. Entonces, si el primer día ha sido lunes, el primer día ha sido lunes, y tienen que pasar tres días, tres días más, además de dos semanas, entonces será lunes, martes y miércoles. O sea, que el día 17 será miércoles, según eso. Se puede comprobar, fijaros. El séptimo día será domingo. Ya lo hemos puesto aquí. Luego, el día número 14 también será domingo, porque habrá pasado una semana. El día número 15 va a ser lunes. El día número 16 va a ser martes. Y efectivamente, como veis, el día número 17 tendrá que ser el miércoles. Pero todo esto no hace falta hacerlo. Basta con hacer la división entera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí decimos que 17 es congruente con 3 módulo 7. Igual que hacemos aquí. 0 es congruente con 2 módulo 2. y la potencia al cuadrado hemos visto que es la matriz identidad. Cuando llegamos a la matriz identidad es que esto es cíclico. Puede ser que otras matrices no son cíclicas, pero esta lo es. Entonces, a partir del siguiente paso, haríamos a elevado a 3, volveríamos a obtener la matriz original y al hacer un paso más de potenciación volveríamos a obtener la matriz identidad. Así que el ciclo es claramente de dos pasos. Por lo tanto, 0 es congruente con 2 módulo 2. Y por consiguiente, a elevado a 250 tiene que ser igual al cuadrado y al cuadrado sabemos que es la identidad. En este caso, coincide con la identidad y ya sabemos cuál es la matriz identidad. Por lo tanto, resumo, la a elevado a 250 es la matriz identidad. Y como veis, no ha hecho falta calcular la potencia a la quinta y a la sexta y a la séptima y a la octava y a la novena hasta la potencia con exponente de 249 y al final la potencia con exponente de 250. Esto no ha hecho falta. porque es una matricíclica. Bueno, espero que se haya entendido. Mirad también el ejercicio del libro y veréis cómo se entiende bastante bien eso. Bueno, pues hasta la próxima y espero que os sirva que os sirva. no, no.